Soy Laura Orozco y bueno, soy investigadora en artes, soy historiadora del arte, soy investigadora en artes escénicas y me he especializado en los estudios libertarios y les voy a mostrar parte de mi investigación y bueno, toda mi investigación está validada con fuentes de archivos documentales y bueno, aquí pueden ver la estética anarquista en la ciudad de Veracruz en 1922 y 1923 ¿Por qué en 1922 y 1923? Específicamente porque la historia de Veracruz ha sido una historia un poco, para hablar de estos grupos anarquistas, un poco invisibilizada y a mí el archivo que me arroja estos datos es el archivo Miguel Ángel Montoya, el catálogo y bueno, la historia del anarquismo la tenemos que concebir a partir de su filosofía, el arte, a partir de su filosofía que hay tres principales teóricos que es Proudhon, que él nos habla de las comunas mutualistas y Bakunin, que nos habla de un anarquismo ético y todos estos teóricos anarquistas son del siglo XIX y tienen toda una regambre en estudios históricos y del movimiento obrero porque el anarquismo se debe de concebir a partir de todas las movilizaciones obreras y todas las movilizaciones de la clase popular bueno, y Kropotkin, tenemos el vestido Kropotkin a partir de sus comunas de la Edad Media y estos teóricos tienen gran influencia en México y posteriormente en Veracruz estos teóricos anarquistas, su influencia es tan grande que llegamos a hablar de un anarcocomunismo y es a finales del siglo XIX que ya no es tanto común y ideal sino que se empieza a plasmar a partir de una búsqueda por la corporativización de los gremios de los gremios de obreros ¿para qué? para que se sindicalicen y bueno, esto es un mapa de Guillermina Baena Paz que aquí se puede vislumbrar todas las células anarquistas que existían en la segunda década del siglo XX y en Veracruz, en el estado de Veracruz hay un gran movimiento anarquista y bueno, una de las primeras corporativizaciones anarquistas es la Casa del Obrero Mundial, que es la COM ¿por qué les estoy hablando de todo esto? porque el arte anarquista lo tenemos que entender a partir de su lucha histórica, política y social el arte anarquista es un arte de la desconformidad tanto en teatro como en la gráfica no podemos desvincular este movimiento si no sabemos un poquito de su historia o de su política y bueno, esta es una manifestación de obreros libertarios en Veracruz en 1923 todas estas fotografías son de periódicos o de la fototeca estatal del archivo de aquí de Jalapa, Veracruz y bueno, este es uno de los manifiestos que se llama Los Inquilinos Indicados porque yo estudio dos grandes movimientos obreros que es el movimiento inquilinario en 1922 en Veracruz y la vulga eléctrica en 1923 ¿por qué? porque a mí me arrojan datos artísticos y estéticos ¿por qué? bueno, ahorita les explico entonces esta es la comuna proalista en la ciudad de Veracruz este es Herón Proal y María Luisa Marín ellos fundan el Sindicato Rojo de Inquilinos en Veracruz en los barrios antiguos que hoy conocemos como La Huaca sabemos que la ciudad de Veracruz es una ciudad amurallada y en estos centros de periferia es donde suceden todas estas comunas anarquistas bueno, aquí tenemos el Sindicato Rojo de Mujeres Libertarias en Orizaba a mí todas estas fotos me ayudan también a recrear parte de mi investigación tanto de manera estética ¿sí? porque una fotografía también nos habla de cuestiones estéticas tanto en el vestuario, la manera en cómo ellos gestualizan su marcha las banderas esta es una manifestación de mi parte de Uriaco Vásquez de todos estos narcocomunistas encabezados por Herón Proal y María Luisa Marín para la huelga del inquilinato ¿qué es la huelga del inquilinato? ellos reclamaban por unos costos más bajos en la rentación todos estos barrios populares estaban antes fuera de la muralla de Veracruz y bueno, este es una postal de las víctimas del 5 y del 6 de julio de la ciudad de Veracruz que fue un movimiento muy grande después del movimiento del inquilinato y que varios narcocomunistas fueron asesinados entonces la manera para los anarquistas para recordar toda su ideología era también a partir de las postales y estos son dos de los documentos gráficos como el Frente Único del Proletario que manejaban los anarquistas quiero que se fijen también en la tipografía en las imágenes y bueno, tanto la imagen gráfica como el teatro eran los vehículos de transmisión ideológica fuertes no podemos entender toda la estética anarquista sin entenderla como un vehículo o como una herramienta y podemos ver que al ser la imagen gráfica y su reproductibilidad en serie a ellos les convenía mucho toda esta cuestión de las imprentas van a la tipografía la imagen, cómo la trazan era una estética, les vuelvo a repetir de la disconformidad tienen sus postulados teóricos sus postulados filosóficos en Veracruz hubo una escuela de Manuel Ramírez que era la escuela para libertarios hay bibliotecas bueno, estos son los hermanos Flores Magón que fundan el Partido Comunista en México y que gracias a ellos conocemos gran parte de la dramaturgia anarquista como Víctimas y Verdugos Tierra y Libertad y toda esta influencia cae en Veracruz porque en Veracruz después de la muerte de Ricardo Flores Magón en 1923 en el Teatro Variedades se representa una obra bueno, dos obras Tierra y Libertad y Verdugos y Víctimas por el cuadro artístico de los libertarios que eran de los sindicatos de trabajadores ¿sí? y este bueno, Teatro Variedades de la Fototeca del Archivo Estatal y esta es una foto del cuadro artístico del Sindicato de Restauranteros en 1923 el Teatro Narquista era un teatro de los obreros y para los obreros y para el pueblo no había una profesionalización como tal sino que era la difusión de la ideología libertaria ¿sí? que era en confrontación total con el sistema vinculando con todos estos teóricos anarquistas que antes les había mencionado bueno, estos son mis datos y espero que les haya gustado un poquito el tema porque también nos implica a que concienticemos muchas cosas que en la actualidad están pasando y gracias aplausos